¿Qué te dijo? Que ya se estábamos a poder ir. El otro día está con la citada y se me terminó la batería. La batería número 858.055 a la destinación de Salazar, départ 17h02, partira Voile 4. El desalvira Chantenay, La Bacintre-Saint-Ernain, Coëlvain, Saint-Etienne-de-Montluc, Cortomay, Savenay. Suscribete. ... ... Nos vous rappelamos que l'édicamage de nom et prénoms sur du rej�라고 est obligatoire à bord des trains. Merci. es obligatoria a bordar el tren. Gracias. El tren T.E.R. número 859.402, a destination Danceny, départ 17h04, partira, voie 53. El tren T.E.R. número 759.401, hasta donde estaba como 100%. Tienes que tocar una canción que tú quieras y grabarla meter el video en YouTube máximo de dos minutos y finalizar una inscripción en la página con o sea, tienes que saber tu parte y ninguno de ustedes sabe yo no sé, toca el piano bueno, tienes tiempo de aprenderte al menos una canción gracias 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 gracias